bueno pues aquí estamos con un nuevo video, nos tocó la nievecita aquí a Augusta chambeando con todo, con el friazo y el chinguante y nada, lo que es tener el caño ya y nos andamos echando los cortecitos porque seguimos chambeando aquí a las columnas ya les había dicho antes, bueno pues aquí el día va a ser muy bonito aquí andamos, pues así es esto no, febrero llega y empieza la nevada no son tantos días, creo que son 2, 3, 4 días que nomás va a estar nevando pero pues va a estar bueno el frío, empezamos, ahorita estamos como a menos uno, menos dos y así vamos a estar bien, ya si ni está cayendo nieve, vámonos, va empezando febrero suscríbete aquí como pueden ver, súper bonito cayendo nieve y maderita aquí voy a salir y pues estoy cortando los pedos de plebús que estoy necesitando para las columnas ahí voy a tomar medidas, voy a marcar y voy a cortar bueno ahora como pueden ver pues aquí aunque esté nevando, esté lloviendo, esté lo que esté pasando aquí no se para, aquí se trabaja día a día aquí siempre uno está trabajando ahí como me ven, todo cochino, todo fachoso por dentro traigo térmicos, traigo un montón de ropa que pues la gente no siento nada de frío miren ahí las manos, ya tengo todo cayudas que ya ni siento el frío ahí lo que ven que tengo colgado a los lados se llama pouch en esas bolsas que traemos colgadas las utilizo para traer todas mis herramientas como pueden ser mis pinzas para cortar mi shock line para hacer las líneas que es la que estoy usando mi cinta métrica y así todas las herramientas que necesito en mi día a día y en la otra bolsa tengo como viene siendo mis clavos tengo varios tipos de clavos como viene siendo un duplex los clavos comunes de 2 pulgadas o cuarto los clavos comunes de 3 pulgadas o cuarto cada tipo de clavo tiene su diferente función otra de las herramientas que tengo que aquí estoy mirando es que tengo una llave perica y tengo mi martillo, mi hermoso martillo martínez ese cable azul que miran que tengo colgado en la espalda es un danger o una línea de vida cada vez que estoy colgado a una cierta altura tengo que estarme amarrando porque es por seguridad aquí son demasiado, demasiado estrictos por ello es la primera vez que estoy viendo como es que estoy trabajando con la nieve nunca me había grabado y ahorita que me estoy grabando estoy viendo pues más o menos esos que tengo y es algo raro estarme viendo a mi mismo y siento así como que realmente como si estuviera en una película como que estoy en una escena donde un muchacho que está trabajando en pues como yo siempre había visto que en Estados Unidos o Canadá está trabajando en construcción y mire está ahí cortando con una sierra no sé, siempre cualquier cosa que estoy haciendo me lo imagino como que estoy en una película de verdad la vida aquí es sí, pues sí es muy bonita vámonos, qué buen corte hasta en este pedazo estoy viendo mis rodilleras de Robocop están bien grandes la neta pero pues sí me hace machín el paro aquí en este pedazo les empiezo a explicar que pues la neta aquí se trabaja todos los días que se está haciendo frío no se está haciendo frío nosotros siempre estamos jalando y pues así es esto la neta es un trabajo como quien dice pesado para el cuerpo pero muy bonito cada vez que estamos armando cualquier cosa la neta ya que está hecha uno se siente bonito de que yo armé esto yo hice aquello y pues es un trabajo muy bonito y sí, por lo cual yo se los estoy mostrando aquí les voy a dejar aquí un poco más de de la nieve y es esto nos vamos acabando este nuevo día gente espero les haya gustado el video les mando un abrazo muy bien compartido dale me gusta le mando más tanto aquí le va gracias por seguir viendo estos videos les mando un abrazo los quiero mucho y nos vemos en otro video chau chau